Hola, buenas tardes. Aquí habla Connie con Harry Hurtig. Hoy un saludo en español a nuestros oyentes de España. Hemos notado que tenemos mucho de Pamplona, Coruña y por supuesto nuestra gente aquí de la isla. Vecendario, Las Palmas, día 24 del confinamiento, pero todo se va a acabar. Esperemos de vernos pronto para una gran fiesta cuando todo esto haya terminado. Aquí una fiesta con todo lo que se puede imaginar en la playa de Maspalomas. Y especiales saludos a nuestros amigos de Las Palmas, en especial Raquel. Un saludo muy grande y hasta pronto.